Súbete, papá. no te parece nada ya somos amigos vamos Alex de la venada presente esta es la partida de la plaza aquí vienen así mismo vaqueritas engalanando las festividades el carnaval una costumbre alegada costumbre de nuestras tradiciones más que nada así las vivimos de esta manera aquí vienen las vaqueritas y señor bonito qué bonito me cae que sigue amigo aunque son las muertes vienen las mojigacas sector 1 también sector 2 venganse por favor aquí están las tradicionales mojigacas lo que no puede faltar un segmento de carnaval bienvenido a todos ustedes señores de Tiripiti eso va a traer a estos jinetes aquí viene Rancho Farías Damiano Damiano venganse Damian Péndez también levanta un aplauso venga el aplauso que se vean que esto es nuestra tradición vamos adelante bueno ahí comienzan los jinetes por parte de quieren vengan 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 gracias señor váyan muchachos váyan muévese 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 eso bueno muchachos aquí están si hay algo que distingue a Tiripetío es esto esto que estos hombres hacen posible año con año para darle satisfacción a usted que viene a vivir su festividad de coincio ahí están los cordiales saludos a ellos que también donan las palmas a todos ustedes a los paisanos que radican allá en los Estados Unidos allá en la Unión Americana los que nos acompañan los que se encuentran de aquel lado que muchas veces son los americanos hacia el lado a todos miren en el lugar que la gente en la luna que se encuentran ¡Vamos! ¡Que se escuche señores! ¡Tomás alto! ¡Vamos! ¡Vamos Jera! ¡Amigos Jera! ¡Comenzamos desde temprano! ¡Para terminar temprano! ¡Jaja! ¡Vale señores! ¡Vale! ¡Vale señores! ¡Vale señores! ¡Vale señores! ¡Vale señores! ¡Vale señores! ¡Vale izquierdo! ¡ punta! ¡Vale!! ¡Vale señores! Ques en donde íbamos muchachos Antes de subir al cinero, aquí veamos nosotros, aquí en Parazón, para pa... ¡Jajajajajaja! ¡Muy bien, presente! ¡Niñen me lo quitará! ¡Aquí son los torones de mi grado! ¡El Rancho Paias! Los toros de mi grado, don Bernardo Farías, desde Colusa, California, sí señor. La mejor suerte del mundo hoy en esta tarde, a usted y a todo su equipo de trabajo, don Bernardo Farías. Un aplauso para estos grandes clientes, que se escuchen hoy en frente del peligro nuevamente. Quiero llamar al centro de Ruedo, al jefe de los lobos, vengas el oído de Arisnero. En el nombre de Dios, señoras y señores, así estamos alcanzando, ¡Ruñece, cariño, que es mi infecío, sí señor! ¡Muy bien, presente! Él trabajaba sus quedas, aunque no hacía despacio. Una mañana de balzón. ¡Muy bien, abrazo, bonito, buenas tardes! ¡Muy bien, abrazo, bonito, buenas tardes! ¡Muy bien, abrazo, bonito, buenas tardes! ¡Allí tienen juguete caro, rayito de teléfono, con la pierna bien metida! ¡Muy bien, abrazo, bonito, buenas tardes! 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 El arco hoy que me diste una vez Se ha quedado de ser Hasta dentro de mi alma Y ahora que pase y pase los sueños Mucho más no te quiero Porque tú me enseñas a vivir Vamos a terminar con la música Saludando a la gente que nos visita de California Y también de una vez aprovechando Les informamos que próximamente ¡Voy a ti! Faridense, por favor, señor Bernardo Faridense Al centro del ruedo En demanda sabemos que este muchacho Está bastante mal por ese golpe Pero ustedes lo vieron en público Es un muchachito que hace aproximadamente por allá 3, 4 meses Estuvo a punto de quedarle por allá al toro campeón de relámpagos de Quique Solorzano Al recodito Hoy le ha tocado bailar con una de las más feas Don Bernardo Farías, véngase por favor Mi público, si a usted le gustó la jugada de este ejemplar Y que el aplauso por favor, oiga Los toros emigrados de Rancho Farías Ahí están muchachos No sé qué va a suceder No sé qué va a suceder